Teleret cumple 30 años y queremos celebrarlo junto a vos. En 1992 nacía esta propuesta de la cual vos sos parte. A través de nuestra pantalla crecimos juntos, nos emocionamos, lloramos, reímos, nos enamoramos y también sufrimos. En estos últimos años estuvimos más unidos que nunca, nos hicimos más grandes y aún más. Para poder estar conectados en familia con la última tecnología, te brindamos toda la comodidad para realizar tus trámites desde tu hogar. Entre ustedes y nosotros cumplimos 30 años y queremos seguir creciendo juntos. Teleret, 30 años, conectados a vos. 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 Teleret, 30 años, conectados a vos.